Seguimos con más, más y más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias. Y tengo aquí una llamada telefónica. ¿Quién me habla y de dónde? Buenos días, William. Le habla Héctor Muñoz de Virginia, de Virginia. La temperatura amaneció hoy casimente bajo cero. Tenemos un frío bien peludo. A abrigarse bien para que los pulmones no le cobren rédito aún. Dicen aquí, Héctor, cuando va a comenzar la tienda, si comenzó Jaina a moler, entonces ya comenzó el frío a hacerle. Exactamente. Ya esto es hasta finales de febrero. ¿Qué cosa? Este frío. Mire, William, con relación al alijo que han hecho precedente la Dirección Nacional de Droga con todas estas incautaciones, lo único que yo lamento es que cuando llegan al fondo de agarrar los que están participando en este acto criminal, porque eso es un crimen, la justicia dominicana, usted ve que a esos grandes narcotraficantes cuando lo agarran, que lo están buscando por todo el mundazo, esos jueces y esos fiscales los mandan para su casa. Mientras esa gente no se agarren y lo agarren y se lo tiren a los cocodrilos y a los leones en el zoológico, ese trasiego de todo ese tráfico de droga, gracias a Dios que tenemos un director nacional de droga que está haciendo su trabajo desde que fue juramentado en esa posición, pero él no tiene el apoyo de la justicia, como usted sabe, lamentablemente... Héctor, Héctor, aquí hay que hacer un paréntesis para decir que usted sabe con qué se está bregando y usted sabe el poder que hay detrás de todo esto. Y cuando, en cuanto a los jueces y fiscales dominicanos, a veces son muy vulnerables y a veces podrían estar, Héctor, hasta bajo amenaza de esos criminales. Imagínese usted un juez dominicano bajo amenaza y parte de la amenaza del crimen organizado es si habla, te mato y si me condena, te mando a matar a ti y a tu familia. Eso, eso, esas son cosas de la historia del narcotráfico, que eso sabemos. Jueces que quizá están bajo amenaza, pero no pueden decirlo. Todo eso puede haber en República Dominicana, Héctor. Por eso, por eso, es interesante que todos estos delincuentes que tienen alguna cuestioncita pendiente en Estados Unidos, se los manden a Estados Unidos, porque para allá no se está barajando. Y yo creo que hasta allá están haciendo negocio también. No, entonces, ese flagelo eso es en el mundo entero, William. Pero, lamentablemente, en mayor parte de algunos de los países, la justicia ha sido implacable con esa gente. Porque aquí en Estados Unidos el que lo agarran, lo agarra con eso, usted se pudre en la cárcel. No, no, Héctor, Héctor, no. Estados Unidos termina negociando con todos esos delincuentes. ¿Ustedes no sabían eso? Miren, miren el caso de Quirino, miren el caso de Figueroa Agosto. Todas esas delincuentes que ya están en su casa. Ellos están en su casa, pero a esa gente lo tienen controlado. Sí, pero terminan negociando con ellos, Héctor. Sí, claro, eso es lo que hay. Esa es una de las cosas que uno le critica a la justicia norteamericana, que terminen negociando con todos los delincuentes. Yo no entiendo eso. Eso es algo catatrófico. Lo que tienen que aplicar es lo que aplican los chinos, los países esos radicales, que son los que agarran control, ellos los fusilan. Ahí sí hubiese estado bien la cosa. Si hubiese una ley marcial para ellos, se estuviera acabando con eso. Y la tecnología, y la tecnología ya la tienen controlada, que tú el que haces una llamada y agarran a mano y lo buscan y se lo lamben con los fusiles de una vez. ¿Qué tienen que aplicar la ley marcial? Ahí sí hubiese sido bien, porque nadie quiere que lo maten. Entonces, si usted sabe que por eso matan, usted no se mete en eso. Lamentablemente no aplican, porque fíjese que en esos países que son rígidos con esa situación, usted no oye esta situación de esos cargas, porque es que saben que a ustedes lo agarran y es para afuera que va. Es decir, es para afuera, para afuera de la calle y dentro del cementerio. ¿No entiendes? Lo saca de circulación. Esto, esto, pues muchas gracias, que aquí hay mucha noticia. Hay mucha noticia, porque son muchos palos que has dado. Seguimos con más del contenido de este espacio, que siempre trae las grandes noticias. Gracias.